Música Esto se pone a disposición de los deportistas, no solamente para su proceso de control, de evaluación, de pronóstico, sino también de proceso de entrenamiento y preparación. Y tenemos a mediano plazo también insertarlo como soporte biomédico para la investigación deportiva que el Perú tanto necesita. Entonces, bajo esas perspectivas nos va a servir como punto de referencia y soporte para establecer políticas deportivas y de actividad física a nivel nacional, pero con evidencias concretas, con datos actualizados, que es lo que el Perú necesita. No existe un centro como este en todo Latinoamérica, y no estoy exagerando con eso. Es un centro que tiene absolutamente todo para poder desarrollar las ciencias aplicadas al deporte y que ese desarrollo de estas ciencias aplicadas al deporte impacte positivamente en los deportistas y en su rendimiento deportivo y que puedan conseguir las medallas que buscan conseguir en cada entrenamiento. Ponle punche y ganamos todos Perú.